El ECO de Tandil Lo mío es fundamentalmente comercial y el sector estuvo muy castigado. No en forma pareja, no todas las actividades, pero estuvieron castigadas en mayor o menor medida y lo que se notó es que hasta mediados de año hubo un año más o menos normal y después empezó una ley. ¿Con la parte cambiaria? La parte cambiaria afectó mucho a nuestro criterio y a mi criterio personal, afectó la improvisación con que cayó. Nadie esperaba una devaluación tan grande y todos pensábamos que los números macroeconómicos estaban algo mejor de lo que realmente estaban. Ahora, se produjo una disminución de la actividad. La actividad actualmente, yo te diría, está planchada en lo que vemos nosotros con pequeños crecimientos, pequeñas bajas, pero nada que indique tendencia. Pero la economía, en base a todo lo que he estudiado eso, la economía funciona en base a expectativas. Funciona en base a confianza. Es decir, voy a seguir adelante porque... Y lo que veo básicamente es que en todos los sectores, ya sean los sectores industriales, los sectores productivos, los sectores comerciales, los sectores de inversión, las expectativas están muy bajas. Esto está llevando a que, y lo digo desde mi actividad particular, no haya presupuesto en inversión. Si vos me preguntás qué inversión fuerte sea alguna, te podré decir, pensándolo mucho, pero no hay un proyecto de gente que diga, bueno, mirá, se va a alargar tal cosa, se va a construir tal cosa, va a venir tal capital. Eso no lo vemos. Es bastante complejo lo que mencionás porque recuerdo por ahí en los finales del 2015, cuando se estaba produciendo el cambio de gobierno y por ahí charlabas con otros colegas, estaba la expectativa latente de todo el sector comercial, de todo el sector productivo. ¿Qué pensás que sucedió en esos tres años? ¿Fue muy fuerte la carga del gobierno anterior o fue también, por ahí, una forma compleja de tomar decisiones que no pudo llevarse adelante? Mirá, yo creo que la carga del gobierno anterior fue fuerte, fue muy fuerte. Pero lo grave es que fue muy fuerte también para el gobierno que ingresó, no la conocía, aparentemente. Y a mí lo que me sorprendió en el gobierno que inició que yo generaba expectativas en base a un gobierno de acuerdos, es un gobierno que pudiera refundar todos los sectores. En realidad no fue un gobierno de diálogo, no fue un gobierno de diálogo, entonces las expectativas se fueron bajando. Y por otro lado, el gobierno intentó mantener las mismas tendencias con que se venían. No vi un cambio, no vi una desgrabación impositiva, quien quiere invertir, no vi un incentivo a hacer cosas, todo lo contrario. Y fíjate que cuatro años después terminamos con la carga impositiva más grande que se ha tenido en 60 años. Claro, y eso también a ustedes lo complica por esta cuestión propia de las expectativas. Absolutamente. Mirá, las actividades han perdido rentabilidad, porque esa rentabilidad se la lleva el Estado. El Estado se la está llevando en un gasto, en un gasto que podamos discutir, algunos van a defender, pero en un gasto que parece, a nuestro criterio, es como una caja negra que no tiene fin, y se está llevando la rentabilidad de nuestras empresas. ¿Cómo ves Tandil en base a esto? Porque estamos hablando de, si bien esta política macroeconómica sin duda afectó a la ciudad, todo esto está a nivel nacional y provincial. ¿Cómo ves la ciudad en ese marco? Mirá, en este marco, Tandil tiene, a mi criterio y siempre lo decías desde la Cámara, tiene grandes virtudes. La primera es diversificación económica. Pero en todo sentido. Vos fíjate que el sector industrial no es un sector de empuje, pero tiene un sector productivo que puede llegar a empujar. Viene una sequía muy grande y ahora de un proceso de retenciones, pero tengo esperanza de que empiece a reinvertir algo con los valores que está tomando el commodity. El sector turismo empezó a caminar. Pero además Tandil tiene una comunidad que es bastante activa. Hay ingresos de los sectores públicos y se vuelcan a las actividades económicas. Entonces yo lo veo a Tandil en mejor situación que a otras ciudades, en mejor situación que la región. considero que sigue liderando y va a ser el líder de toda esta región, fundamentalmente por su diversificación económica. Y además por la universidad. Totalmente. La universidad mantiene un espíritu joven y un espíritu emprendedor increíble. De todos modos, el 2018 fue bastante fuerte en cuanto a cierre de empresas, cierre de comercios, despidos, etc. Sí. Tandil no tuvo despidos masivos, salvo Metálogo de Tandil. Después no hubo despidos masivos, pero sí se fueron produciendo. Y no veo... Creo que el compromiso que tendríamos que tomar los sectores empresarios en estos momentos es tratar de mantener a nuestra fuente laboral. Por varias razones. La primera es que apuntás... Vos como empresario, que sea lo que te decía de las expectativas, sos normalmente optimista. Tenés puesto todo tu capital, todo tu juego, todos tus días en tu actividad y creés en ella. En consecuencia, esto algún día pasará y volverá el entusiasmo de la actividad. Segundo, vos tenés mano de obra que fue la que capacitaste. Que capacitarla no es poco tiempo. Y tercero, hasta por un tema de comprensión y sensibilidad social, creo que tendríamos que hacer esfuerzos todos los sectores en tratar de mantener nuestro potencial de la misma forma que los sectores del trabajo tendrían que hacer esfuerzos en mejorar sus rendimientos, en mejorar su forma, su productividad, para ayudar a los dos sectores en el día de adelante. Un proceso. Va a ser un año electoral y sin duda va a trazar todo lo que va a ser este 2019 y por ahí se generan mejores expectativas. Desde el sector empresario, ¿cómo ven también esta vuelta a la polarización a nivel nacional? Y después, bueno, charlamos un poquito a nivel local. Mirá, va a ser un año electoral y como está viendo, va a ser un año de enorme polarización y de aumento de la grieta. En consecuencia, desde el punto de vista personal, no le doy ninguna expectativa hacia el futuro. Si el gobierno oficialista va a decir que no se invierte por el temor a que venga el gobierno anterior y el gobierno anterior va a decir lo mismo, realmente nosotros, el sector productivo y toda la sociedad vamos a rehenes de una grieta que lo único que busca es el rédito electoral que da la grieta. Voto a este porque no me banco al otro. Y en realidad, y eso es otra de mis grandes decepciones, si desde el 2015 se hubiera empezado con gobiernos de acuerdo y de diálogo, tal vez esta grieta en gran parte hubiera sido superada. Pensar en invertir, pensar en desarrollar en un país que se divide es muy difícil. Totalmente. Y a nivel local, estamos planteando que por ahí, como vienen las cosas, el intendente está... Primero vamos a charlar de los 16 años de Miguel, ¿no? Porque se cumplen 16 años de gestión, ahora a finales de diciembre, y deja cuatro años de mandato, cuatro mandatos seguidos a la posteridad. Hizo un cambio bastante fuerte en Tandil. Sí, absolutamente. Fue un cambio muy importante. En realidad, yo, Miguel, lo que veo como gran mérito, que era un vecino de la ciudad y conocía las falencias y el pensamiento de cada uno de los ciudadanos. Hizo un cambio y pudo acompañar el cambio que fue sufriendo Tandil. Mirá, Tandil muchas veces fue la sociedad la que mantuvo la iniciativa. Muchísimas veces. Y si vos la analizás hacia el pasado, la industria, la universidad, todos surgieron de ideas privadas que después intentó acompañar al sector público, a veces con éxito y a veces sin éxito. Yo creo que Miguel pudo acompañar todo el desarrollo privado, me refiero al desarrollo turístico, al entender que los espacios públicos como valores importantes de la ciudad los pudo acompañar, los pudo entender y evidentemente produjo una transformación en la ciudad. Sí, ahora el planteo es, ¿ya está este mandato de gestión, esta forma de gobernar de estos 16 años? ¿Es momento también de un recambio generacional en todos los niveles? Te voy a contestar con lo que intenté hacer personalmente y además con lo que piensa el Congreso de la Provincia. El Congreso de la Provincia estableció una ley que no hay más de dos elecciones. En consecuencia, considerando esta como la primera, o sea, Miguel tendría, por supuesto, la posibilidad, eso nadie se niega. Pero evidentemente hay un criterio y en la Cámara siempre se intenta renovar y las posibilidades de las nuevas dirigencias no son retrocesos, son apostar al futuro. Así que yo creo que hay un consenso general que las renovaciones son positivas, que las renovaciones refrescan los mandatos y además crean cosas nuevas. Pero muy importante que hablar de renovación no significa eliminar todo lo anterior, no significa negar todo lo anterior, no significa ir en contra de todo lo anterior, no, al contrario, significa levantarlo a lo anterior y a partir de eso y con su consejo y con empezar una nueva energía para la nueva gestión. En consecuencia, yo personalmente soy partidario de las renovaciones, pero esto yo no lo hablo solo por Miguel, lo hablé por, qué sé yo, por todo el Gran Buenos Aires cuando tuvo sus caudillos, esas cosas, soy partidario de las renovaciones. Y en ese tren, también como ves, me imagino que por ahí más cercano al sector de Marcos, como la renovación dentro del espacio donde siempre por ahí vos hacías el hogado. Sí, es positivo. Vamos a aclarar en Tandil que hay una cosa, yo te hablaba de la grieta por la grieta a nivel nacional, afortunadamente es Tandil, y en eso tiene gran responsabilidad el gobierno oficialista, un gran mérito, y gran mérito la oposición, la grieta no existe, vos hablás con dirigentes del peronismo, con dirigentes del Frente para la Victoria y todo, en Tandil hablan como un ciudadano más, no hablan de la grieta, no hablan de vos, de ellos, claro, de ellos o nosotros, en consecuencia, eso ha sido muy positivo. Y creo que la presencia, por lo menos de alguien que diga, quiero presentar una alternativa como la de Marco, es loable y es muy interesante para la ciudad. Le abre un nuevo panorama, sea cual sea el resultado. Si hay un intendente nuevo, al nuevo intendente. Y si sigue Miguel, por el voto de la gente, le va, es como, un chaco, darle un golpe para decir, mirá, algo hay que renovar en la gestión, porque si no se me van abriendo demasiado frente. Y vos decías esta cosa de darle una nueva dinámica, ¿qué piensas que estaría necesitando Tandil para darle esta dinámica diferente? Asfalto, lo primero que necesitan. Pero, mirá, las dinámicas dependen de los momentos y de las circunstancias macroeconómicas y políticas. La dinámica de 2003, Tandil la acompañó perfectamente, hubo un auge de la construcción, hubo un auge del turismo. Creo que es muy difícil pensar en una dinámica individual en una ciudad, independiente del contexto. ¿Qué es lo que opino de Tandil? Tandil se ha hecho mucho. Y Tandil se ha inaugurado muchas cosas. Lo que siento a veces es que es como que no tuviera el mantenimiento adecuado. Entonces, creo que lo que tenemos que pensar es continuar con nuestro proceso de infraestructura, pero mantener la ciudad con el mantenimiento que necesitamos los vecinos. Y te refiero al mantenimiento hasta las cosas más simples. En definitiva, seguir manteniendo esa esencia de comunidad y de intendente que en realidad es un vecino más que asiste y que busca la mejor calidad de vida del vecino. Y bueno, seguir trabajando en una red, en un grupo de cámaras, de universidad, de municipalidad, de grupos multisectoriales, que sirvan como semillero para los nuevos tiempos que vienen. Pero fundamentalmente creo, perdóname, que ahora viene el proceso con cómo se presenta el panorama. Si cambia el panorama nacional, es diferente. Viene el proceso de decir, cuidemos la casa, limpiémosla, arreglémosla, mantengámosla. No, te iba a preguntar justamente, ¿qué piensas de este 2019? ¿Cómo será y cómo querés que sea en corto plazo, a nivel empresarial y también a nivel de la ciudad? En 2019 no lo veo con grandes expectativas porque a nivel empresarial veo un proceso electoral de gran grieta. No veo por ninguno de los dos sectores intenciones de saldar eso. Entonces, no creo, te vuelvo a repetir, que en grieta haya grandes inversiones porque siempre está, espera un poco, vamos a ver quién gane y ahí veo qué hago. En el aspecto local, yo veo una comunidad que va a seguir dinámica, que va a seguir trabajando, que va a seguir apostando a la educación, a la salud y que tiene que apostar tal vez un poco más a la seguridad y tiene que mantener las plazas que se hicieron, los hospitales que se hicieron, con servicios de excelencia, como hasta ahora logramos mantenerlo. Pero en un contexto como el final de 2018, el último semestre del 2018 y con lo que viene del 2019, mantenerlo no es poco. No es poco. Patricio, te agradezco mucho por haber venido. A vos. Y bueno, esperemos que este 2019, por lo menos, algo de expectativa haya, porque si no, qué esperanza nos queda. Esperemos que sí. Te agradezco mucho. Patricio Fernández, estas charlas de Mirando Tandil, charlas de verano.